Gracias. Muy exitoso. Lo primero que voy a hacer es lo que uno se supone que no debe hacer en una charla, que es disculparme, porque para empezar, pues no va a haber muchísimas matemáticas. Es muy difícil seguir una presentación como la de Matilde, una excelente presentación. Muchísimas gracias por esa presentación. Yo voy a hacer una charla un poco más de alto nivel, pero claro que si tienen preguntas o lo que sea, después en la sesión de preguntas podemos entrar en más detalles. Pero digamos, de momento lo que voy a hacer es, no voy a asumir que sabe nada de lo que yo estoy haciendo o lo que se hace en este rango. Entonces lo que voy a hacer es hablar más como de mi trayectoria, la motivación de por qué estoy trabajando en este tipo de problemas y darles un poco del sabor de los problemas que estoy tratando de resolver, obviamente con mi equipo y el resto de la gente en DeepMind. Entonces, cuando hablamos de, y otra disculpa, es que mis diapositivas van a estar en inglés y yo voy a estar hablando en español, pero ya también ya se me olvidó el español, entonces pues vamos a ver cómo nos va. Bueno, entonces, cuando uno piensa en tener impacto social, principalmente uno puede tomar una de dos acciones, ¿no? Digo, y hay obviamente cosas en el intermedio, pero prototípicamente uno puede o atacar los problemas que existen hoy en día de manera directa, ¿no? O por el otro lado, resolver problemas fundamentales que se espera o que se quiere que tengan unas características de poder escalar las soluciones de manera más genérica, ¿no? Entonces, yo, digamos, transicioné de la parte 1 a la parte 2 relativamente hace poco, digamos hace un par de años y voy a explicarles qué es lo que estaba haciendo antes y qué es lo que estoy haciendo ahora. Entonces, para mí uno de los retos más importantes que estamos enfrentándonos como especie es el cambio climático, ¿no? El calentamiento global. Y una de las cosas que yo tuve la oportunidad de hacer es unirme a los esfuerzos de energía de DeepMind. Y en este caso, lo que nosotros pensamos cuando pensamos en energía es pensar en energía tanto en el punto de generación como en el punto de consumo, ¿no? Y cuando estamos hablando del consumo, estamos hablando de aquellas situaciones en donde lo que queremos es incrementar la eficiencia de los sistemas que existen hoy en día, ¿no? Y por el otro lado, lo que queremos es que cuando estamos generando energía, que esa energía sea sustentable. Pero generar energía sustentable es, digamos, es relativamente fácil en teoría, pero es difícil en la práctica porque es de menor valor. Y voy a entrar en un poco más de detalle más adelante, pero antes de ir a esa parte, voy a comentarles un poco acerca de este proyecto que es sobre la parte del consumo. Entonces, nosotros todos, precisamente justo ahora, ¿verdad? Estamos usando centros de datos, estamos usando tecnología. Y es una cuestión importante tomar en cuenta que cada cosa que nosotros hacemos, ¿no? Cuesta esfuerzo y energía en escala global. Y si todos estamos usando sistemas globales distribuidos de cómputo, de super cómputo, entonces estamos, en realidad, lo que estamos haciendo es deslindando la carga energética y la carga del impacto ambiental a las compañías que están hosteando, pues, estos servidores de centros de datos, ¿no? Estas grandes granjas de procesamiento. El estimado que nosotros teníamos hace, digamos, tres, cuatro años, es que aproximadamente 3% de la carga energética global humana son centros de datos. Entonces, no es una cuestión trivial, no es una cantidad infinitesimal, ¿no? No es un épsilon, es 3% de la energía global está siendo usada en los centros de datos. Y ahora, la energía, el consumo de energía y la generación de energía es, pues, no sé, algo así como el 30, 40% de la carga de las emisiones de bióxido de carbono o equivalentes ambientales de los seres humanos. Entonces, si estamos hablando de un 3%, de algo bastante, pues, de alto impacto, pues, estamos hablando de una carga climática muy grande, ¿no? Estamos, este... Lo que nosotros hicimos fue tratar de hacer un sistema que pudiera hacer los centros de datos más eficientes. Y lo que logramos es este 30%, este número del 30% fue lo que en los medios de comunicación se describió, como lo que nosotros logramos mejorar el rendimiento de la energía del uso de un centro de datos. Entonces, para poner esto un poco en contexto, ¿no? Si pudiéramos... Y esto fue en un programa piloto con centros de datos de Google y no fue como para todos los centros de datos, ¿no? O sea, fue un programa piloto para unos centros de datos específicos, tratar de ver si podíamos generar un sistema de aprendizaje automático que pudiera mejorar el rendimiento de los sistemas expertos, ¿no? O sea, los centros de datos están manipulados por gente y por sistemas automáticos con heurísticas. Y lo que nosotros queríamos era mejorar el estado del arte, ¿no? Y entonces, el punto es que los centros de datos necesitan aire acondicionado y necesitan mantenerse a una cierta temperatura dentro de un rango entre... Los rangos de temperatura operacional, ¿no? Que no esté ni demasiado frío ni demasiado caliente. Y es como... Las heurísticas funcionan para dejarlo de manera segura, pero no están necesariamente optimizadas para hacer el mejor rendimiento. Están más bien como optimizadas para que no sea demasiado complicado controlar el centro de datos. Y entonces, si uno piensa en reducir 30% el costo de energía de mantener el centro de datos y los centros de datos, si pudiéramos poner esta tecnología en todos los centros de datos del mundo, si pudiéramos reducir entonces 30%, el 3% de los datos de la energía consumida, entonces estamos hablando de un 1% de la energía global de los seres humanos, ¿no? Entonces, definitivamente esto es algo que tendría un impacto real en el mundo hoy día. Excelente. Bueno. El otro proyecto es el de energía eólica, porque, como les estaba comentando hace unos minutos, normalmente la energía sustentable, la energía renovable, tiene el problema, en particular la energía solar y la energía eólica, tienen el problema de que son menos valiosas en cuestión de pesos y centavos, ¿no? Cuesta más dinero usar energía renovable que la energía que viene del petróleo y otras fuentes no renovables, ¿no? Y la razón es porque es menos confiable. Uno no sabe cuándo va a tener la disposición del clima, ¿no? Para que esté la luz del sol y uno puede mejorar el rendimiento, ¿no? Esa es nuestra solución, es mejorar el rendimiento del valor real en dólares, en pesos, de los megawatts generados por las fuentes de energía eólica, las granjas de energía eólica, mejorarlas prediciendo mejor con 24 horas de antelación cuándo va a llegar esa energía. De manera que puedes predecir como, bueno, puedes estar seguro, pues como el manejador de la red energética de un lugar, de un país o algo por el estilo, puedes estar más seguro que no vas a requerir otro tipo de energía, como por ejemplo una fuente de petróleo, ¿no? Un generador de petróleo. Entonces, lo que nosotros estábamos controlando es aproximadamente 700 megawatts de potencia en una región del centro, el Midwestern, ¿no? Del centro de Estados Unidos, es una región que va desde Oklahoma hasta las Dakotas, que tiene granjas de viento de muchos propietarios, ¿no? Pero Google tiene en particular ahí 700 megawatts de potencia, que son más o menos equivalentes, para darles una perspectiva, a una ciudad de tamaño mediano, de medio millón de personas más o menos, ¿no? Esa es la potencia que necesita una ciudad para... Obviamente la energía es megawatt horas, obviamente no en todo momento vas a estar con la generación al 100%, pero digamos, al menos es la capacidad de generar energía para este tipo de escala, ¿no? Y lo que nosotros logramos es mejorar el rendimiento de vender la energía con mejor predicción, con 24 horas de ventilación, y el 20% es como el mejoramiento con respecto a venderlo cuando lo generas, que es lo que le llaman el real time. Mientras que nosotros lo que estábamos diciendo es cuando estamos seguros que podemos vender el día anterior porque estamos seguros que vamos a generar esta cantidad, entonces podemos vender el día anterior y normalmente cuando estás vendiendo con el día anterior tiene más... es más rentable, tiene más valor por megawatt la energía que se genera, porque entonces puedes quitar energía de otras fuentes, ¿no? Bueno, eso es muy bonito, una situación de impacto real en el mundo tratando de demostrar, más que demostrar... Más que nosotros tomar la tutela de decir nosotros vamos a generar la tecnología para que todo el mundo lo haga, es más bien como de inspiración, ¿no? Es la idea de vamos a demostrar que esto se puede hacer, que no es algo que sea gigantesco, estamos hablando de grupos de... No estamos hablando de grupos de decenas de personas trabajando en esto por una década, ¿no? Estamos hablando de grupos relativamente pequeños y flexibles que en tiempo razonable, uno o dos años, estamos teniendo impacto directamente en este tipo de problemas reales, ¿no? Pero algo que siempre fue muy cercano a mis intereses de investigación y personales fue la idea de resolver el problema de cooperación. Y le llamo a esto el metaproblema, porque en realidad resolver la cooperación es como más importante para mí que resolver el cambio climático. Y la razón es porque si uno se pone a pensar en los retos más importantes de nuestra era, y aquí tenemos dos ejemplos, ¿no? Los retos de desarrollo sustentable de la ONU y los retos a los que nos estamos enfrentando del Banco Mundial, ¿no? Uno puede ver este tipo de problemas y decir, ah, estos son problemas que se pueden resolver con tecnología. Lo cual, pues, hasta cierto punto es cierto, ¿no? Es lo que les estaba platicando hace unos segundos, diciendo podemos atacar esos problemas de manera directa con tecnología, tener impacto real, son cosas que podemos hacer. Ok, estoy de acuerdo. Pero por otro lado, mi argumento es que no son problemas tecnológicos, son problemas sociales, que nosotros podemos brindar tecnología para mejorar la situación, pero en realidad son fundamentalmente problemas sociales. Y si uno ve esta lista de problemas, yo argumentaría que absolutamente todos estos son problemas sociales, pero digamos que vamos a ser claros y objetivos, y nos podemos poner un poco muy en nuestros moños y decir, bueno, ok, de acuerdo, son dos terceras partes de estos problemas son sociales. Entonces, si podemos resolver el problema de cooperación, el problema social de coordinación, cooperación, entender de manera fundamental cómo logramos que los seres humanos y nuestras instituciones colaboremos, entonces vamos a poder tener impacto a mucho mayor escala en quizá todos estos problemas, digamos, dos terceras partes de estos problemas. Y eso es lo que quiero yo hacer. Y bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Aquí tenemos a Richard Feynman diciendo que lo que no puedo crear no lo puedo entender. Es como una cuestión apócrifa de que estaba diciendo que él quiere crear como el universo, pero no, más bien lo que estaba tratando de él decir es que hay que modelar, hay que tratar de entender un problema más, hay que abstraer el problema y entenderlo de manera profunda, la abstracción. Pero, ¿cómo podemos entender la cooperación humana? Bueno, pues, lo podemos hacer como de la manera tradicional que se ha hecho en teoría económica, ¿no? Podemos buscar un modelo con una matriz de un juego como el dilema del prisionero que tengo aquí en la diapositiva, ¿no? Y decir, vamos a capturar la parte más fundamental acerca de las interacciones, de qué significa cooperar y qué significa ser egoísta en una interacción binaria, instantánea, humana. O sea, vamos a hacerlo de manera lo más abstracto, lo más puro posible y vamos a decir que tenemos una característica de estabilidad que es la de ser un racional perfecto, ¿no? O sea, cada uno de los agentes en el juego actúan de manera racional y asumen que todos los otros agentes del juego están actuando de manera racional y esto nos lleva a conceptos de estabilidad como el equilibrio de Nash, ¿no? Lo cual está muy bien. Nos ha dado muchos, muchos... Nos ha ayudado a entender las partes más importantes de por qué este tipo de problemas son difíciles. Y es un problema de incentivos, es un problema en el que racionalmente uno termina en una situación en la que ambos son egoístas, aun cuando podrían tener un mejor desempeño cooperando, coordenando en la cooperación, ¿no? Pero, bueno, digamos, esa es como una forma de hacerlo. Me parece que es interesante. Hemos tenido progreso en este tipo de direcciones, pero es demasiado abstracto. Ok, bueno, le podemos agregar más cosas, ¿no? No tiene que ser un problema con dos agentes, pues digo, con dos estrategias. Podemos tener otras estrategias en donde no necesariamente tenemos que tener solamente cooperación y ser egoístas. Podemos tener otro tipo de situaciones. Y este es un proyecto que yo trabajé, digamos, en 2012, más o menos. Estaba terminando mi doctorado y empezando mi postdoctorado, mi primer postdoctorado. Y está, bueno, es una generalización del juego del dilema del prisionero con más estrategias, ¿no? Pero, y le puedes agregar cosas un poquito más sofisticadas que el sistema de equilibrios de Nash, ¿no? O sea, puedes hablar de dinámica de poblaciones. Es, digamos, una de las pocas ecuaciones que tengo en mi charla, ¿no? Es la dinámica de evolutivas. Lo que puedes hacer es que tienes una población de, en este caso, digamos, cuatro estrategias. Entonces tienes un simplejo de una pirámide, ¿no? Es un tetraedro. Tienes un simplejo y cada punto adentro te dice cuál es la proporción de la población que está jugando una de las estrategias. Y lo que esta ecuación te dice es simplemente que cambias la proporción de la población P, o sea, P y es como la proporción que está jugando la estrategia ahí, cambia con respecto a qué tan bien está jugando esta estrategia contra el resto de la población a cómo está jugando la población consigo misma, ¿no? Si es mejor lo que yo estoy haciendo que lo que pasa con la población consigo misma, pues entonces yo voy a subir de proporción, voy a estar sobre representado en la siguiente iteración de la población. Y, conversamente, si mi estrategia es peor que la estrategia global, pues entonces voy a estar subrepresentado. Entonces esto es lo que lleva a un cierto tipo, es un poco más rico en estructura que el análisis de economía teórica tradicional. Pero a fin de cuentas, de todos modos, es como un juego, es de juguete, ¿no? O sea, de todos modos tienes cosas un poquito más interesantes, tienes puntos de equilibrio, tienes trayectorias, es bonito, pero sigue siendo demasiado abstracto. Del otro lado, completamente, tienes las cuestiones puramente empíricas. Observa situaciones en donde los seres humanos han interactuado con instituciones que han creado ellos mismos y que han podido resolver los problemas de coordinación y cooperación a los que están enfrentados, ¿no? Y Eleanor Ostrom, una de las ganadoras del Premio Nobel de Economía, es una de las personas que nos ha inspirado más en este tipo de investigación. ella con su equipo tomó casos en donde los seres humanos fueron capaces, sin necesidad de intervención de gobierno, sin necesidad de ningún tipo de intervención externa, simple y sencillamente por medio de dinámicas internas de los grupos ellos mismos, en particular era como los pescadores en la región de Maine en Estados Unidos y otro tipo de sistemas en donde los seres humanos habían logrado tener instituciones en donde su interacción con recursos naturales como los pescados, como los peces en el caso de los pescadores, era lo que mediaba la interacción social. Y entonces tiene esta clasificación que no es teórica, o sea, no es teórica en el sentido de que es una teoría, pero no es como analítica, no es matemática, no es un modelo, es una abstracción de observaciones empíricas en las que es el prototipo de lo que pasa con el recurso es lo que te dice qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Si es un recurso que puede ser excluible, es decir, que yo puedo decir quién tiene acceso a este recurso y quién no, entonces lo puedo privatizar, es como lo que pasa en el X-axis, en el Y-axis, es lo que está ahí en el Excludable o no Excludable. Se puede excluir a otro, se puede privatizar o no. Entonces hay problemas que se pueden resolver muy sencillos y simplemente se puede privatizar, ¿no? Como la propiedad. Estamos como todos de acuerdo en que esta es mi casa y esta es tu casa y listo. O sea, sí, claro que va a haber transgresiones y no sé qué, pero en realidad es un sistema bastante estable en el que se reconoce que cierta persona tiene prioridad en un recurso, ¿no? Y el otro eje importante es en el que es la subtractabilidad o como quiera que se pueda traducir esto, es el rival es la rivalidad en el que quiere decir que si yo lo tomo el recurso, estoy quitando la posibilidad de que alguien más lo tome. Y esto no tiene nada que ver con que sea mío o no, no tiene nada que ver con la privatización, es completamente ortogonal, por eso es que está pintado como dos ejes, ¿no? ortogonales y uno de los casos más interesantes es que pasa cuando tienes un recurso que es no excluible, o sea, no lo puedes privatizar, pero que cuando alguien lo toma lo está quitando para los demás. Y esta es como la tragedia de Tragedy of the Commons, no sé cómo se traduzca eso, es la tragedia de los sistemas de este estilo, ¿no? Y un ejemplo que tenemos aquí, de hecho, esa imagen es en México de un recurso que es nuestros bosques, ¿no? Y lo que ocurre es que hay gente que va al bosque, lo quema para poder hacer cultivos. Tiene perfecto sentido de manera racional, el individuo que cultiva el área que era antes un bosque se beneficia de manera personal, es una es una estrategia egoísta, claro que digo egoísta sin decir que es necesariamente malo, ¿no? O sea, obviamente hay gente que tiene que comer y que tienen que hacer algo y están impulsados a hacer esto, pero hasta cierto punto es por su beneficio personal, están poniendo su beneficio personal a costa del bienestar de todos los demás, ¿no? Entonces, este son el tipo de cosas que queremos nosotros entender, es la parte empírica, bueno, pero ¿qué hay en medio de estos dos extremos de teoría y empiricismo? Bueno, pues lo que quiero proponer o lo que estamos tratando de proponer en mi equipo es que podemos usar el aprendizaje por reforzamiento de los sistemas multiagentes como modelos de la humanidad y esto cuando digo modelos de la humanidad lo que quiero dejar muy claro es que no queremos decir que son excelentes para modelarnos, ¿no? O sea, no quiero decir que estos sistemas inteligentes van a ser exactamente lo que nosotros somos como seres humanos. Son un modelo. Así como el modelo del personaje racional en la teoría económica tradicional es un modelo del razonamiento humano, este también va a ser un modelo. No es el modelo perfecto, no es el último modelo que vamos a usar, pero es mejor que los modelos que tenemos antes. Así como empezamos con matrices y después nos fuimos a cuestiones más evolutivas, pues ahora podemos agregarle una nueva capa de aprendizaje y la capa de aprendizaje lo que nos da es la capacidad de imbuir a nuestros agentes con cuestiones más humanas, al menos de manera de que uno lo puede reconocer como algo humano, como la racionalidad limitada. o sea, no tienes que asumir que tus agentes son infinitamente inteligentes. Tienen información parcial, tienen motivaciones intrínsecas y claro que lo que pierdes es que no lo puedes resolver de manera analítica cerrada, pero lo que ganas es que tienes un sistema mucho más cercano a lo que es el mundo real. Entonces, como ejemplo, este caso de la deforestación lo podemos ver abstrayéndolo como un pequeño juego de dos dimensiones en donde tienes, en este caso, no sé si puedan ver mi ratón, pero si no lo pueden ver no importa, en el caso en la parte superior izquierda, es una cuestión en donde cada uno de los puntos verdes representa un árbol o una manzana o lo que sea, algo que da beneficio si se consume para la exclusión de otros, ¿no? Y el problema es que si sobreexplota, desaparece, es la tragedia, es el tragedy of performance, ¿no? Y entonces tenemos la dinámica de la tragedia en un ambiente abstracto, pero con los componentes de información parcial, de racionalidad limitada, etcétera. Y en el otro caso es, ok, si ya destruiste el ambiente y está todo, tienes un río y está todo lleno de contaminación, lo que tienes que hacer ahora es como la contraparte, tienes que primero limpiar antes de poder cosechar las manzanas, ¿no? Entonces, son dos prototípicos, son dos ambientes prototípicos que se pueden usar con los sistemas de aprendizaje por reforzamiento multigente. Entonces, es lo primero que hacemos. Primero, creamos los ambientes que capturan las características y lo segundo que hacemos es tomamos inspiración de qué pasa con los seres humanos. Y en este caso lo que tenemos es que los seres humanos estamos súper afines a ciertas cosas, como por ejemplo la cuestión de qué es lo que es lo justo. Y en este caso lo que tenemos en la imagen, ¿no? Es que él tiene la paleta y yo no, y yo me siento mal y él se siente bien y esta situación en realidad es algo que nosotros aprendemos y tenemos como circuitos evolutivos en nuestros cerebros que nos dan la habilidad de sentir de sentirnos mal cuando tenemos más que los otros. Es lo que se llama el advantageous iniquity aversion, ¿no? Es la veracidad a la inequidad. Cuando nosotros tenemos más que los otros es como como cuando cuando le llamamos la culpa, ¿no? Y cuando nosotros vemos que alguien tiene más que nosotros le llamamos la envidia. Y bueno, esos no son los términos en la literatura que se usan, pero los voy a usar porque son más intuitivos, ¿no? Entonces, lo que hacemos es codificar estos conceptos en la función objetivo de nuestros agentes. Entonces decimos, vamos a ser un agente que tiene su recompensa que es intrínseca, es extrínseca, el ambiente la da, pero tenemos la forma de hacerlo que pueda sentir de manera intrínseca envidia o culpa. Y lo que logramos ver es que cuando entrenas a gente es con este tipo de, la última ecuación que tengo en mi presentación, por cierto, así que, ni modo. Lo que logramos ver es que depende del problema es qué tipo de mecanismo cognitivo se necesita para resolverlo. En el caso del primero tienes que limpiar antes de poder siquiera empezar a cosechar, lo que se necesita es la culpa, ¿no? O sea, me siento culpable de que ya estuve comiendo y nadie más lo ha hecho, entonces voy a ir y voy a limpiar porque me toca, ¿no? Es como, es lo que me impulsa a ir a resolver ese problema, ¿no? Entonces podemos ver aquí que cuando tienes un agente o varios agentes que se sienten culpables cuando tienen más que los demás, pueden resolver el dilema social, tienen mayor habilidad de recolectar cosas y tienen incluso mayor equidad, ¿no? O sea, terminan en una situación de mayor equidad ellos mismos y la envidia puede resolver el otro tipo de problema social en el que lo que se necesita ahora es detener al que se está portando mal, al que se está consumiendo más de lo que se debe, hay que detenerlo y entonces pueden ser motivados para ir y detener a la persona que está, a la persona, obviamente a la gente, al modelo de la persona que está consumiendo de más. Lo que es interesante es que en los seres humanos estos dos tipos de aversión a la inequidad son mecanismos neurológicos independientes, uno está desarrollado aproximadamente como a los 4 o 5 años de edad, los que tienen hijos lo sabrán, cuando los hijos de 4 o 5 años saben que uno tiene más que ellos y ellos demandan que las cosas sean justas, pero cuando es al revés, cuando ellos tienen más que uno, no lo ven mal, hasta que tienen 9 o 10 años es cuando se desarrolla esa habilidad de la inequidad, esa aversión a la inequidad. Bueno, ya estoy a punto de terminar, solamente quiero terminar diciendo, eso es como lo que nosotros observamos en este grupo de resultados, es que individuos que tienen adversidad a la inequidad, agentes inteligentes con racionalidad limitada, pueden resolver los problemas de dilemas sociales resistiendo el impulso de consumir más de lo que se debe o se me fue el punishment, sí, castigando a aquellos que están tomando más de lo que deben, ¿no? Y una de las cosas que uno podría decir, bueno, eso es un problema porque tú estás poniendo esas cosas dentro del sistema, bueno, no tienes por qué hacerlo de manera así, también lo puedes evolucionar, o sea, otro, uno de los resultados que nosotros probamos después del resultado anterior es que no lo tienes que hacer a mano, no tienes que decidir de entrada cuáles son los pesos que se necesitan o si necesitas ser aversión a la inequidad o no sé qué, bueno, no, no se tiene que hacer así, uno puede poner un nuevo nivel de aprendizaje en el que ahora uno está evolucionando poblaciones de individuos en donde lo que se está haciendo en estos en estos recompensas intrínsecas lo que ellos lo que los agentes sienten sienten obviamente entre comillas, lo que ellos son de manera intrínseca su motivación intrínseca puede ser evolucionada y de todos modos se recupera este caso en el que se tiene inequidad a la aversión de inequidad positiva y negativa de culpa o de envidia y hay otros problemas hay otros otros trabajos papers que hemos publicado con más generalizaciones de esto pero les puedo decir más de eso en otros casos pero por lo que quiero cerrar ahora es simplemente como para decir que reiterar que los problemas más grandes de nuestro tiempo para mí son problemas sociales y si vamos a actuar en el mundo real y si vamos a tratar de resolver esos problemas reales las cosas que nosotros queremos proponer como soluciones van a interactuar con el mundo real entonces tenemos como la responsabilidad de interactuar pero de manera responsable y para mí responsable quiere decir entender porque cualquiera puede proponer que se haga algo y mucho de política lo que se hace es se trata de hacer la 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 política o la ley de manera que sea buena pero no tenemos una forma sistemática para saber cuál es el impacto de este tipo de intervenciones y este tipo de tecnología nos está dando por primera vez quizá o quizá no por primera vez porque en realidad la teoría económica nos ha dado esto mismo también nos está dando una mejor oportunidad para modelar qué es lo que van a hacer este tipo de intervenciones y pues con eso muchísimas gracias por por su atención y pues preguntas estoy a su disposición gracias Edgar hay un par de preguntas en el chat que te pasan una vez es es de María de la Paz y la primera es que si tienen algún estudio del consumo de energía por hora en esta pandemia uy es interesante no tengo no tengo estudios de eso pero lo que sí puedo decir es que los sistemas de datos han crecido muchísimo o sea Zoom me parece que ha crecido como 400% desde que empezó la pandemia o una cosa de ese estilo entonces el impacto de la energía usada en centros de datos va obviamente a ser mucho más grande pero si no no tengo datos de eso a la mano otra pregunta de María de la Paz y es que si es factible que el consumo de energía el consumo de energía híbrida para poder optimizar los recursos sí de hecho esto es una excelente pregunta porque yo creo que el resultado mejor que podemos obtener acerca de la energía es precisamente el diversificar nuestro portafolio de energía entonces si a mí me preguntas qué es lo que tenemos que hacer hay un cierto límite hay gente que dice que el límite en realidad es como 50% de penetración de la energía renovable y después de ese nivel ya no es rentable incrementarlo por la volatilidad que tiene la energía renovable entonces hay mucha gente que está invirtiendo o en almacenamiento de energía por ejemplo el proyecto malta de alfabet de google que es usando sal derretida para almacenar energía y hay otro tipo de cosas como bloques de concreto en fin resolver el problema de almacenamiento podría resolver muchos de estos problemas pero digamos si no se puede resolver el problema de almacenamiento de manera escalable lo que tenemos que hacer es resolver el problema de generación por demanda y la realidad es que el único sistema que es amigable con el ambiente entre comillas aunque claro que este es un problema político de nuevo es un problema social es la energía nuclear entonces yo yo creo que lo que tenemos que hacer es una combinación de energía nuclear con energía eólica y solar solar y eólica solamente es difícil que vaya a poderse a poder resolver todos nuestros problemas energéticos quizá pero es difícil espero que eso haya respondido la pregunta no estoy seguro pero ok sí ok dicen que sí pasa otra pregunta de Luis Lozano que dice que si crees que el Estado debe tomar un papel más importante en la sociedad para cambiar también los incentivos que tienen los agentes sí de hecho esa es una de las cuestiones más interesantes o sea yo veo el rol de las instituciones de gobierno como complementario al rol de las instituciones del sector privado ¿no? o sea yo pienso que el gobierno tiene como es la única entidad con poder real de cambiar los incentivos de un sistema es muy difícil que las compañías o los individuos puedan cambiar los incentivos de un sistema incluso incluso las organizaciones no gubernamentales también es muy difícil que tengan realmente la capacidad de cambiar los incentivos entonces yo veo al gobierno como el espacio para cambiar incentivos de manera que se pueden hacer cambios en comportamiento ¿no? y más allá de eso es como el metaproblema es la interacción entre gobiernos ¿no? como por ejemplo el acuerdo de París es un problema de coordinación multiagente de alto nivel ¿no? estamos hablando del problema más grande de coordinación y por eso es que no es fácil aunque dijeron todos que sí en realidad no es como no está siendo sí enforced o sea no es difícil pues pero sí yo creo que eso es importante hay varias preguntas pero si quieren pueden quitar el mute y hacerlas ustedes mismos ¿no? para que es un poco más tradicional ¿no? sí voy a responder la pregunta de Jorge de Pedro de David y después podemos abrir ¿no? entonces a ver con Jorge hola Jorge por cierto sí la la visión de nosotros justo ahora es pues esencialmente investigación ¿no? investigación y de manera abierta está publicada en Open Access ¿no? está siendo publicada en Archive la mayoría de nuestros artículos están en esa forma yo quiero creer que es posible llegar a un momento en el que podemos hacer intervenciones en el mundo real no estamos listos no estamos listos pero pues digamos si a mí me preguntas en una cuestión de años podemos estarlo no sé quizá cinco no sé no quiero decir que eso es algo que se vaya a hacer pero es algo que hay muchas personas que están interesadas en tener impacto real en el mundo real y esto está como parecido a la pregunta que Pedro tiene sí yo creo que es como no sé cómo se traduce eso en español pero el mechanism design es como la teoría de juegos inversa es no solamente como lo veo es como una generalización de la mecánica de diseño no sé cómo se le diga que o diseño de mecánicas perdón eso es lo que yo estoy tratando de hacer en este cierto punto de manera más general es como dado que sabes cuál es la trayectoria que tú quieres hacer o cuál es el comportamiento que quieres obtener acerca en los agentes cómo tienes que cambiar el juego que estás jugando para obtener ese resultado ese es como el mechanism design que es como el inverso de la teoría de juegos y esto es hasta en mucha cantidad la inspiración de este tipo de proyectos espero que eso haya respondido a las preguntas de Jorge y Pedro ¿me ven? sí excelente